Hola cocinillas, soy Eva de mi canal Repostería Positiva Hoy vamos a hacer una Cabot Cake o tarta de zanahoria sin gluten y sin lactosa la cual decoraré en el próximo vídeo tal y como estáis viendo en pantalla Así que si no queréis perderos el tutorial, os animo a que os suscribáis al canal ¡Gracias! Necesitaremos los siguientes ingredientes 200 gramos de harina de arroz 150 gramos de azúcar moreno 150 mililitros de aceite suave, en este caso yo voy a utilizar aceite de girasol 250 gramos de zanahorias peladas Un sobrecito de levadura química o levadura en polvo 4 huevos camperos Y un poquito de canela, otro poquito de jangibre Y un poco de nuez moscada Opcionalmente la Cabot Cake tradicional también lleva aproximadamente 50 gramos de nueces picadas Para el frosting o crema necesitaremos 200 gramos de azúcar glas 150 gramos de mantequilla sin sal y sin lactosa Y 125 gramos de queso crema sin lactosa En el canal también tenéis la receta original en la que explico además como hacer pequeñas zanahorias de fondant para decorar Os dejo el enlace por aquí arriba por si queréis echarle un vistacito En primer lugar vamos a picar o triturar las zanahorias, que ya las tendremos previamente lavadas y peladas Seguidamente mezclamos los ingredientes secos, esto es la harina, la levadura y las especias Y reservamos Después en un cuenco añadimos los huevos, el azúcar y el aceite Y batimos muy bien Añadimos la zanahoria picada A continuación vamos añadiendo los ingredientes secos poco a poco y mezclando muy bien En esta ocasión yo voy a utilizar un molde cuadrado de silicona Pero vosotros podéis utilizar el molde que más os guste Vamos a engrasarlo bien, ya sea con un spray desmoldante o con un poquito de mantequilla o margarina y harina Y vertemos la masa en el molde Horneamos a una temperatura de 175 grados durante unos 35 o 40 minutos Mientras se enfría el bizcocho vamos a hacer el frosting o crema Primero mezclamos la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar Cuando estos ingredientes estén bien integrados añadimos el queso y mezclamos La crema debe tener una textura suave y sin grumos A continuación comenzaremos con el montaje de la tarta Yo siempre pongo un poquito de frosting debajo y encima de la bandeja Para que la tarta no se mueva y sea más fácil trabajar con ella y decorarla Cuando tengamos el bizcocho laminado lo iremos rellenando ayudándonos de una espátula Por último vamos cubriendo la tarta con el frosting que nos queda A partir de aquí ya solo nos quedaría decorarla Si queréis ver cómo hice esta decoración de Spider-Man No os perdáis el próximo vídeo ¡Chao!